Habitante del barrio El Recreo denuncia el mal estado en el que se encuentran los semáforos ubicados en un sector de esta comunidad. Asegura que los mismos se activan de vez en cuando. En estos momentos en el cruce del semáforo del Cachi, los semáforos no funcionan, están intermitentes, están locos, a veces se activan, a veces no se activan. El ciudadano pide a las autoridades que tomen cartas en el asunto, ya que la intermitencia de estos semáforos podría ocasionar accidentes vehiculares en este sector.